Hola a todos, aquí Eddy en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo crear una extensión para Google Chrome. La extensión que vamos a crear es una extensión muy útil, o a mí me lo parece, y consiste en un botón que nos permita copiar todas las URLs de las ventanas que tenemos actualmente abiertas en el navegador. Para encontrar información de extensiones, para saber cómo crear extensiones en Google Chrome, os aconsejo que miréis la documentación que os da Google. La voy a dejar abajo en la descripción, para que le echéis un ojo, pero vendría siendo esta de aquí. Aquí tenéis guías de cómo empezar a hacer extensiones, literalmente yo empecé a hacer extensiones hace dos semanas, es decir, sea hasta cierto punto, pero me voy a estar guiando por esta documentación. Vamos a crear una carpeta en nuestro escritorio. Vale, vamos a abrir el Visual Studio, por aquí, se me va a ver otra pantalla. Ok, el primer archivo que debemos de crear es el manifest, en este se establecen aquellos datos relativos a la extensión. Este será un JSON, como vais a ver a continuación, si le pongo un punto aquí, mejor. Bien, este JSON tendría la siguiente estructura, esta estructura de aquí. Aquí se define la versión del manifest, porque a lo largo de los años han ido habiendo diferentes versiones y son retrocompatibles. O sea, tú puedes aquí utilizar manifest con la versión 2, para que así no estén como, es decir, al final lo que consigues es como tener más mercado de extensiones, porque hay algunas más viejas que utilizan la versión 2 y otras más nuevas que utilizan la versión 3, pero no sacas a unas fueras del mercado. Ya me estoy reando. Vale, me habéis entendido. Continúo. Bien, pues vamos a ir definiendo esa estructura. En primer lugar, la versión del manifest, en nuestro caso, la 3. Luego, vamos a definir el nombre para nuestra extensión. La vamos a llamar SaveTabs. Vamos a definir esa descripción. Toma de extensión guapa. Bien, a continuación estableceremos la versión de la extensión. Como es la primera, pues vamos a poner que es la 1.0. A continuación, vamos a definir el icono que se mostrará como resultado de la extensión. O sea, me refiero, el icono que irá aquí arriba. Para ello, voy a buscar alguno que esté por aquí, en mi página favorita de iconos. Una vez tengamos nuestra imagen, vamos a, en mi caso, descargarla, ¿vale? Y la vamos a arrastrar dentro de nuestra carpeta. O sea, aquí. Perfecto. Bien, yo la voy a llamar como a la extensión. Voy a poner SaveTabs. Perfecto. Y vamos a establecer dentro de la propiedad icons y de su subpropiedad 128. Estos, estos, ¿cómo se llama? Estas opciones que me salen son tamaños por defecto que le puedes poner a los iconos. En mi caso, pues le voy a poner 128. Y voy a hacer que coja el SaveTabs.png. ¿Vale? Que como está el directorio actual, no necesito ponerle ni puntos, ni barras, ni nada. La imagen da igual tamaño porque se va a adaptar a esos 128 que tú le has establecido. Os recomiendo esta extensión de Visual Studio porque os ayuda a establecer el manifest de vuestra extensión de Google. También os recomiendo esta extensión que sirve para utilizar la API Reference de Google. Lo siguiente será definir las acciones de nuestra extensión. ¿Y a qué me refiero con estas acciones? Principalmente hay tres, que es el DefaultPopup, el DefaultIcon y el DefaultTitle. ¿Vale? En DefaultTitle, vamos a tirar por aquí y vamos a poner directamente SaveTabs. Luego, en el DefaultPopup, quiere decir que este popup que nos abre la extensión, ¿vale? Sería el que nosotros establecemos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es crearlo. Simplemente creamos por aquí, vamos a llamarlo por ejemplo popup, para entender a qué va referido. ¿Qué pasa? ¿Por qué pongo comas? Vale. Yo aquí voy a utilizar un atajo para que me ponga el HTML. Y ahora para que veáis un ejemplo sencillo voy a poner aquí hola a todos. ¿Vale? A todos. A todos. ¿Vale? Bien. Y entonces, vamos a ver cómo funcionaría la extensión. Bueno, yo aquí le establezco popup.html y esto sería el popup que se cargaría en nuestra extensión. Ahora lo que vamos a hacer, para hacer el ejemplo, lo que voy a hacer es cargar la extensión. Para cargar esa extensión lo que tenemos que hacer es acceder al panel de extensiones. Yo lo voy a hacer así porque es mucho más fácil. Pero si te pones a buscar por los ajustes al final no encuentras el panel de extensiones. Bien. Dentro del panel de extensiones, bueno, he accedido con Chrome dos puntos barra barra extensión. Dentro de este panel puedes cargar extensiones. Seleccionamos la carpeta de nuestro escritorio. Le damos en seleccionar carpeta. Y como estáis viendo, ya nos ha cargado la extensión. ¿Vale? Y nos ha cargado con esa descripción, el título que le hemos establecido, la imagen. Si nosotros nos venimos a extensiones y bajamos por aquí. ¿A qué la tenéis? ¿Vale? Lo que vamos a hacer va a ser anclarla. ¿Vale? La vamos a poner aquí, la primera del todo. Voy a desanclarla. Desfijar. Desfijar y desfijar. Y así solo tenemos la nuestra. Bien. Aquí tendríamos nuestra extensión. Que hubiese molado ponerla en blanco. Porque claro, cuando tengo el navegador en modo oscuro, pues no se ve una castaña. Si me descargo la extensión como png, como svg. Si yo le digo que el barril tal y... Si yo me traigo la imagen al figma y le digo que todo esto lo quiero de color blanco. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Si, 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 si. Y te pases. Vale, vale. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Y ahora sí. Y ahora ya la tenemos. Y nada. Ahora lo único que tenemos que hacer es exportarlo como png. ¿Vale? Le vamos a decir... Vamos a subir a la calidad. Le hacemos... Vale, y ahí lo tenemos, nuestro frame. A ver, miradlo, miradlo, qué bonito. Todo blanco. Vale. Ahora cogemos. Nos lo traemos por aquí. Este me lo voy a borrar. Me voy a quedarme con el nombre. Vale, este fuera. Esto lo traemos por aquí. Esto lo borramos. Le cambiamos el nombre. Save tabs. Perfecto. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro panel de extensiones. Recargar. Y ya lo tendríamos en blanco. Y ahí arriba también, en blanquito. ¿Y qué pone? Hola a todes. Sí. Ahí tenemos nuestro pop-up. Bien. Ahora lo vamos a poner en condiciones. Voy a descargarme dos iconos que utilizaremos a continuación. Esto por aquí. Esto por aquí. Vamos a copiarle su eje. Vamos a descargarlo. Y también lo que voy a hacer es que puedas copiarlo. ¿No? Copiarlo directamente en el clipboard. ¿Cómo se le llama? En el... En el portapapeles. No me salía el nombre. A continuación, necesitamos establecer permisos. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el clipboard y vamos a utilizar las tabs. ¿Vale? Y estos son permisos que tenemos que establecer. Las tabs las utilizaremos con la API de Google. Por eso os decía la otra extensión. Pero eso lo veremos a continuación. Entonces, vamos a establecer los permisos. Lo único que tenemos que decirle en el manifest es permissions. Y hay que poner tres. El primero de ellos, tabs. El segundo, clipboard.read. Y el tercero de ellos, clipboard.read. Bien, estos son los tres permisos que necesitamos para acceder a las tabs y para acceder al clipboard. Bien, aunque principalmente este no lo necesitaríamos, si queremos implementar en un futuro que el usuario pueda copiar una tab y que aparezca aquí de nuevo, también se lo agregamos. Ahora que ya tenemos configurado el manifest y que hemos visto un poco cómo funciona el panel de extensiones, vamos allá con nuestra extensión de Chrome. Lo que voy a hacer es utilizar otra extensión, ¿vale? Que es el Live Preview para ver cómo lo diseñamos todo. Principalmente voy a crear dos botones, ¿vale? Vamos a crear un recuadro para entender el content, ¿no? Del pop-up de nuestra extensión. Vale, vamos a linkear por aquí los estilos. Esto por aquí. Y una paleta de colores. Vale, tú me gustas y tú me sirves. 17, 17, 17. Esto para el color del fondo, ¿vale? Y ya lo tendríamos ahí. Bien oscuro, como a nosotros nos gusta. Vamos a crear dos botones por aquí. Actualmente sería esto. Esto sería nuestra extensión. Es más, si ahora mismo guardamos nuestra extensión, o sea, lo único que tenemos que hacer es recargar, porque ya la tenemos asociada. Y nos venimos por aquí. Vamos a ver un cuadrado. Sería el cuadrado de nuestra extensión. Ahora nosotros, dentro de este cuadrado, lo que vamos a hacer es establecer los botones. Vale, vamos a poner un botón por aquí. Le vamos a decir que es de tipo botón y le vamos a poner por aquí la clase btn save, ¿no? No, btn copy y abajo el btn save. Vale, btn save. Le podríamos poner una id, le podemos poner una clase, le podemos poner lo que queráis. No os compliquéis la vida tampoco. Vale, lo que sí que vamos a hacer por aquí es traernos las imágenes. Entonces le vamos a decir img, src, le vamos a traer la imagen que le hemos llamado copy.svg, ¿vale? Ahí la tenemos. Vamos a cerrar esto por aquí y le vamos a decir que esto es el... ¿Cómo se le llama esto? El alt. Vale, le vamos a decir que esto es el copy btn. Ok, como me gusta invertir las cosas, ¿eh? Soy así. Y lo mismo vamos a hacer pero con el otro botón. Este va a ser el save.svg. No, no lo he llamado save, no. Download.svg. Vale, y ya tendríamos ahí nuestros dos botones. Vamos a darle ahora un poquito de colorín. Nah, yo creo que están bien, en verdad. Vale, lo que vamos a hacer ahora es quitar el borde porque es innecesario. Era simplemente para que entendiéramos qué es lo que había ahí. Vale. Y ya tendríamos nuestros botones. Eso por un lado. A continuación lo que necesitamos es nuestro script. Vale, así que vamos a hacer por aquí nuestro script. Sí. Vale, para vincular el script, nada, nos metimos aquí abajo del body, le decimos script.src y le indicamos que nuestro script es el siguiente. Perfecto. Ahora, dentro de nuestro script, lo primero que necesitamos es recoger estos botones. ¿Cómo recogemos estos botones? Sencillo, le vamos a decir const btn. Vamos a llamarlo a uno download tabs, que sería el segundo. Vale. Sería el botón para descargar todas las tabs. Vamos a hacer aquí document.getElevent. Bueno, vamos a hacer querySelector. Le vamos a decir que me coja el que es .copy, creo que es, ¿no? Lo hemos llamado. A ver. Esto por aquí. Es que lo he cerrado muy rápido yo. Aquí. .copy. Vale, nos metimos aquí. .copy. Este no es el .copy, por cierto. Este es el .save. Vale. Nos metimos aquí. .save. Vale. Y vamos a hacer ahora btn.copy.taps. Vale. Y aquí le ponemos .copy. Bien. Ahora mismo. Yo creo que debo abrir una. Vamos a ver abajo, ¿no? Bien. Ahora mismo ya tendríamos los dos botones. A continuación, lo que tenemos que hacer es agregarles un evento de click y que realicen las acciones. Entonces, vamos al lío. En primer lugar, vamos a agregarles un evento de click. Sencillo. Nos venimos por aquí. Copy tabs. Vamos a empezar con este. Al event listener. Le vamos a decir que de click. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es acceder a la API de Chrome. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es chrome.taps.query. Y así lo que hacemos es lanzar una query. ¿A dónde? En general vamos a establecer la query vacía y esto sería como si estuvieras en SQL y le estuvieras diciendo select all. Bien. Y lo que vamos a percibir por aquí son todas las tabs del sistema. O sea, todas las tabs del navegador. Entonces, si nosotros hacemos un console log y le decimos que nos imprima las tabs. Y ahora nos vamos a nuestro panel de extensiones. Bien. Ahora nos vamos a nuestro panel de extensiones. Recargamos. Vemos que nos aparecen. Vemos que nos aparecen nuestros nuevos iconos. Y le damos. A este no. A este. En la consola debería aparecernos algo. Pero no aparece. ¿Por qué? Porque aparece en la consola interna de la extensión. Para acceder a esa consola tenemos que darle a inspeccionar dentro de la extensión. Y entonces ya estamos en esta consola. Y ahora, si nosotros le damos. Justo se me ha cerrado. Vale. Si nosotros le damos, como habéis visto ahora. Vale. Espérate. Voy a ponérmelo a un lado y así podéis verlo. O sea, si nosotros... Aquí. Ok. Vale. Si nosotros le damos, como podéis estar viendo, nos está devolviendo el número de tabs que tenemos abiertas. Y nos está devolviendo un objeto con propiedades. Ahora. ¿A qué propiedades vamos a acceder? Pues, concretamente a la de URL. Y nosotros de aquí es donde vamos a sacar la URL de todas las tabs. Lo que vamos a hacer ahora es formatearlo de alguna manera. Y voy a hacerlo de la manera más fácil. Vamos a decirle format string object. O sea, vamos a transformar un objeto a string. Y aquí lo que le vamos a pasar sería el objeto. Lo vamos a venir por aquí. Bueno, concretamente lo que le vamos a pasar por aquí es pasarle nuestras tabs. Y ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer aquí una variable respuesta, ¿no? Por ejemplo. Vamos a hacerle comillas y le vamos a decir tabs.forEats. Vamos a recorrer nuestro array de URL. Y lo que le vamos a decir es que nos devuelva tab. Vale, por aquí. Y vamos a decirle res más igual. Aquí vamos a utilizar esto de aquí. Vamos a abrir el dólar. Le vamos a poner tab. Y al final lo que vamos a meterle es un contra barra N. Para que por cada una de las tabs nos meta un intro. Perfecto. Hasta aquí todo perfecto. Vale. Y ahora le vamos a decir que nos devuelva la respuesta. Perfecto. Lo tenemos. Ya tendríamos nuestras URL pasadas a string. Y para hacer la prueba vamos a decirle que por consola nos la formatee. Vale. Y así, espérate. Os voy a poner la diferencia de cómo se veía antes, cómo se veía ahora. Y ahora os explico por qué además hemos hecho esto. Bueno, esto es simplemente para que cuando las copie al portapapeles se te copien como si fuera una pila de texto. ¿Sabes? En plan una pila de cadenas de texto. Bien. Por aquí le vamos a pasar nuestro array de tabs. Y si nos vamos a nuestro navegador. Vale. Y nos abrimos esto por aquí. Vale. Vamos a ir al panel de extensiones también. Vamos a recargarlo. Vale. Se acaba de cerrar nuestra ventana de desarrollo. Volvemos. Hacemos clic derecho. Inspeccionar. Se nos abre. Y nos venimos a la consola. Vale. Y como podéis estar viendo. Uh. Uh. Nos está devolviendo objects. Y dirás. ¿Por qué no dices nos está devolviendo objects? Nos está devolviendo objects. Porque yo aquí le estoy pasando tab. Y tendría que pasarle tab. .url. Ahora. Si nos volvemos a nuestro navegador. Recargamos por aquí. Le damos en. Le damos en nuestra extensión por aquí. Le hacemos inspeccionar. Como podréis ver. Nos aparece nuestro listado de urls. Bien. Ahora lo que vamos a hacer. Es copiarlas al portapapeles. ¿Cómo hacemos para copiar esto en el portapapeles? Vale. Pues para ello vamos a crearnos una función. Vale. También la vamos a crear por aquí arriba. Que va a ser const. Eh. Copy to the. Bueno. Copy to click. Port. Vale. Para no tampoco hacer. Esto súper extenso. ¿No? Vale. Que es lo que vamos a copiar al clipboard. Nuestro texto. Y. Para acceder al clipboard del navegador. Vamos a utilizar. Navigator. Punto. Clipboard. Punto. WriteText. Por aquí. Le vamos a pasar. Nuestro texto. Y con esto de aquí. Ya estaríamos escribiendo. En nuestro portapapeles. Esto al final. Es una promesa. Entonces lo que nosotros le podemos decir. Es. Que si todo ha ido bien. Que por el. Por la consola ponga. Console. Log. Entre comillas. Successfully. ¿Vale? Y. Si en algún caso. Pues. Ha ido mal. Le decimos. Vale. Que nos diga. Por qué ha ido mal. Ponte. Y le decimos. Console.log. Entre comillas. Hubo. Un error. O. Bad. Vamos a ponerle. Estuvo la cosa mala. ¿Vale? Bad por aquí. Console.log. Y que nos imprima el error. Bien. Entonces. Lo que haremos ahora. Será. Eh. Utilizar esta función. ¿Vale? Aquí dentro. Le pasaremos. Nuestras. Tabs. Formateadas. ¿Vale? Vamos a hacer así. Para que lo veáis más claro. A ver. Podemos hacer esto. Algo que me refiero. Es que podemos hacer. Const. Tabs. Formate. O así. ¿Vale? Formate. Formate. Tabs. ¿Vale? Podemos hacer algo así. ¿Vale? Me refiero. No. No os rayéis la cabeza. ¿Vale? Si así lo veis más claro. Lo hago así. Y chile. Entonces. Si nosotros ahora. Nos vamos a nuestro navegador. ¿Vale? Recargamos por aquí. Nuestra extensión. Nos venimos. A nuestra extensión. Y. Copiamos. Veis que ya no aparece. Porque he quitado los console.log. Pero. Ahora lo tenemos en el portapapeles. Y si yo abro por ejemplo. Un blog de notas. Y hago. Control V. Se pegan todas las extensión. Brutal. O sea. Simplemente. Brutal. Ah bueno. No os he dicho de donde saca todas estas extensiones. Es porque yo aquí. Tengo abierto. Millones de extensiones. Que son importantes. Que las tenga guardadas. Lo que vamos a hacer ahora. Es que nos funcione. Nuestro otro botón. Bien. Para ello. Vamos a copiar por aquí esto. Vamos a decirle. Botón. Vamos a agregarle. Un evento por aquí. Le vamos a decir. Que va a ser. De click. Vale. Y vamos a ejecutar de nuevo. Esta query de aquí. Esto por aquí. Vamos a cerrarlo. Poréntesis. Para obtener. Todas las tabs. Vamos a copiar también esto. Para formatear nuestras tabs. Ahora vamos a hacer. Otro pequeño método por aquí. Vamos a decirle. Const. Download. As. Txt. ¿No? Ponte. Vale. Chile. Bien. Ahora. ¿Cómo hacemos para transformarlo a txt? Aquí hay que hacer. Un poco de artimaña. Pero tampoco tanta. Lo primero que vamos a hacer. Es un blog. ¿Vale? Y ahora veréis por qué. Vale. Para hacer un blog. Sencillo. Así. Y para adelante. Le establecemos. El contenido del blog. En este caso. El texto. Que va a percibir. Como parámetro. ¿Vale? Aquí dentro. A continuación. El tipo. Vale. El tipo que va a tener. Es. Text. Barra. Play. Vamos a sacar. La URL. ¿Vale? Que para esto. Window. Punto. Url. Punto. Create. Object. Y le pasamos. El blog. ¿Para qué queremos. Esta. Url. Diréis. Bien. Para nosotros poder. Descargar. Algo. Desde el navegador. Vamos a utilizar. Un pequeño truco. Que es. Una A. Oculta. Y a qué me refiero. Con una A. Oculta. Las A's. También conocidas. Como. Antcards. ¿Vale? Los. Ahref. ¿Vale? Tienen una propiedad. Que es la propiedad. Download. Que nosotros vamos a setear. A nuestro gusto. Pero. Lo que vamos a hacer. Es que esto va a estar. Oculto. Entonces. Vamos a establecerle. Por ejemplo. Un ID. Que va a ser. Hide. Download. Le vamos a llamar. Por ejemplo. ¿Vale? Para que se entienda. Y. Esto lo que va a hacer. Al final. Es descargar el archivo. Para que no se vea nada. Simplemente. Yo voy a poner aquí. Un class. Hidden. Vamos a crear. En. En el styles. Aquí. Tutututututututu. Un punto. Hidden. Que va a ser. Un display. None. ¿Vale? Simplemente. Cosas mías. Porque me refiero. Que si tú aquí escribes algo. No se ve. ¿Vale? Pero si te quieres orientar. Por ejemplo. Poner una descripción. Y decirle. Esto es. Lo que está. Descargando. De verdad. Me refiero. Aquí es donde. Entre comillas. Está clicando. De verdad. Porque cuando tú clicas. Aquí. Realmente estás como clicando aquí. Eso es lo que vamos a conseguir. Bien. Entonces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora lo que habría que hacer es. Traerse ese enlace. ¿No? Así que le vamos a llamar. Enlace. Bueno. Espérate. Esto sería. Sí. Vamos a dejarle como. Enlace. Oculto. Enlace oculto. ¿No? Como elemento me refiero. Y vamos a decirle. Que esto es un ID. Entonces aquí vamos a cambiar el punto. Por un hashtag. Uy. Tengo hashtag. Aquí. Se me ha perdido el hashtag. Y ahora le vamos a decir lo siguiente. A este enlace oculto. Le vamos a poner. Que en su href. Va a contener la url. Vamos a formatear. Perfecto. Y. Le vamos a decir. Que. En su propiedad. Oculto. Y le vamos a decir. Que en su propiedad. Download. Si se escribió. Va a ser. Igual. A. El nombre del archivo. Que. En nuestro caso. Pues le vamos a poner. ¿Qué vamos a poner? Urls. Vale. Vamos a poner. Urls.txt. Bien. Y ahí estaría. Nuestro nombre del archivo. Y. Ya lo último. Que nos queda hacer. Es. Enlace oculto. Punto. Click. Para que. Para que haga click. En el enlace. Y con esto. Lo que conseguimos. Sería. Descargar nuestro archivo. Ahora. Que tenemos que hacer. Llamarlo aquí abajo. Vamos a hacer. Download. A. Txt. Le vamos a pasar. Nuestras. Tabs. Formateadas. Y ahora queda ver. La magia. Vamos a abrir. Nuestro navegador. Por aquí. Esto no es nuestro navegador. Vamos a abrir nuestro navegador. Por aquí. Vamos a. Minimizar esto. Fuera. Vamos a. Recargar la extensión. Accedemos a la extensión. Y. Ahí lo tenemos. ¿Habéis visto que se nos ha descargado? Pum. Todo el archivo con las urls. Espero que os haya gustado. Dejad un like. Comentad. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.